La violencia en el país está distribuida en varias partes del mismo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los homicidios dolosos, quien más tuvo el año pasado con cifras oficiales fue Guerrero y tuvo una tasa de 70 por cada 100 mil habitantes. Después Chihuahua, Sinaloa y Durango. Si hablamos del secuestro, quien más tuvo secuestros en tasa por 100 mil habitantes fue Morelos con una tasa de 8.24. Después Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Tabasco. Si hablamos de violación, quien más tuvo fue Quintana Roo con una tasa de 28 por cada 100 mil habitantes. Después Morelos, Chihuahua, Baja California Sur. Si nosotros hablamos de lesiones dolosas, tenemos que el Estado de México tuvo el primer lugar con 251 por cada 100 mil habitantes. Seguida de Tabasco, Yucatán, Baja California y Coahuila. Si nosotros hablamos de robo con violencia, vemos que Morelos ocupó el primer lugar con una tasa de 455 por cada 100 mil habitantes. Después Tabasco, el Estado de México, el Distrito Federal y Baja California. Si nosotros hablamos de extorsión, Morelos tuvo el primer lugar con una tasa de 21 por cada 100 mil habitantes. Seguida de Baja California Sur, Quintana Roo, Distrito Federal y el Estado de México. Por lo que nosotros podemos ver que la violencia no está focalizada, sino que está diseminada en varias partes del país. Y si el gobierno federal desea abatir el secuestro, tiene que abatir todos estos delitos. Porque eso es lo que nos hace vivir en la violencia. Y eso no queremos.